En el Liceo Polivalente Fidel Pinochet Lebrun encontrarás la formación integral que estás buscando. Nuestro establecimiento tiene más de 103 años de tradición en la entrega de una educación de calidad llena de valores y con un fuerte compromiso social. El compromiso social tiene que estar dado por un buen trato, una gestión eficiente, eficaz, y que eso se vea reflejado en el día a día. A nosotros nos interesa eso, avanzar en el día a día. Las proyecciones a futuro, pensando en el resultado académico, pasan a un segundo plano cuando tenemos un alumno comprometido socialmente con su formación, con la formación del compañero y con la formación también del resto de la sociedad. El Liceo Fidel Pinochet Lebrun imparte las especialidades de asistente de párvulos, administración y asistente en geología, otorgando a sus estudiantes un mundo de oportunidades para su futuro laboral. La idea es que salgan preparadas en todo sentido. Nosotros acá potenciamos todo lo que es sus habilidades, todas las características que se piden para que se inicien en un mundo laboral. Yo creo que lo que andan buscando las empresas hoy en día, sobre todo en esta área de la administración, es jóvenes que tengan habilidades blandas y que se puedan adaptar al medio. Y aquí tenemos varios chicos que tienen esas capacidades. Y las empresas nos solicitan más alumnos porque salen con sólidos conocimientos y con un nivel alto de conocimiento técnico y práctico. En un ambiente de respeto, buena convivencia y apoyo a nuestros estudiantes, formamos profesionales idóneos y comprometidos con su entorno. Las personas que aquí trabajan, su cuerpo directivo, los mismos alumnos, siempre se han puesto la meta de hacer que este liceo sea uno de los mejores de San Bernardo. Y hemos focalizado nuestro trabajo este año fundamentalmente en establecer buenas relaciones con los estudiantes, con los apoderados, con los profesores, obviamente sin descuidar los temas más pedagógicos que son los que nos convocan acá. Liceo Polivalente Fidel Pinochet Lebrun, educación de calidad para estudiantes comprometidos con su entorno social. Liceo Polivalente Fidel Pinochet Lebrun, Liceo Polivalente Fidel Pinochet Lebrun, y Rebel tape St naval,